Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a hablaros de base de maquillaje, en concreto de, como habéis visto en el título del vídeo, de la Dream Urban Cover de Maybelline. Así que nada, si queréis saber muchas cositas de esta base, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como decía en la intro, hoy vengo a hablaros de una base de maquillaje. Vamos a reseñar la Dream Urban Cover de Maybelline. Esta de aquí, como veis, es en un botecito de plástico, que para mi gusto son los mejores, la verdad, porque, bueno, si los transportas pues no se rompen y la verdad es que son bastante cómodos de utilizar. Es una base con factor de protección 50, que además tiene filtro antipolución y, bueno, pues nos ayuda, pues un poquito a darle naturalidad a la piel y también nos dice o nos promete en el envase que va a ser full cover. Yo, tanto como full cover, no lo diría. Yo creo que tiene una alta cobertura, pero no completa, ¿vale? Ahora mismo, en la que llevo, ya lo veréis más adelante, porque, bueno, hago un clip, no sé si os lo pondré aquí entre media de la explicación o al finalizar ya la reseña, pero veréis cómo la aplico, tanto con brocha como con esponja, con ambos utensilios se distribuye súper bien. Bien, hay unos 8 tonos aproximadamente, de 6 a 8, he estado viendo yo por algunas webs, he mirado en Maquillalia y he mirado en Primor. En Maquillalia está a 10,90, aproximadamente unos 11 euros, y en Primor está a 7,95, al menos ahora mismo que estoy grabando el vídeo. No sé si es que la han puesto en oferta o que es su precio en Primor regularmente, ¿vale? Así que, bueno, de momento, pues está bastante más barata en Primor. Un par de euritos o 3, ¿vale? Yo la cogí en Maquillalia, pero hace ya bastante tiempo, y, bueno, la tenía ahí, venga, para utilizarla, porque la verdad es que en invierno, invierno, que estoy mucho más pajiza, me queda un tint oscurita. Ahora mismo me queda bastante bien mi tono, el que tengo actualmente, que es el que utilizo, es el 116 Sésame, ¿vale? Sésamo, contiene 30 mililitros, como la mayoría de las bases de maquillaje, y, bueno, ya veis que deja un acabado precioso, lo digo ya al finalizar el vídeo también, que me encanta mucho el resultado, y la gran mayoría de las bases de Maybelline me funcionan estupendamente. Una de mis favoritas, si recordáis en vídeo atrás, es la, ¿cómo se llamaba? Dream Satin Liquid, si no recuerdo mal, o Liquid Satin, no sé, algo así. Que os la recomendé también, porque me gustaba mucho, y es un estilo a esta. La verdad es que de acabado andan muy parecidas, la verdad es que tienen un acabado muy natural, así como un tanto jugosito, pero sin ser exagerado. No es un acabado, un acabado, perdón, un glowy, para nada. Y como veis, bueno, si sois de tener pieles secas, o pieles normales, creo que os va a gustar mucho, porque, bueno, como veis, ya os digo, que no es un acabado así que parece que tenemos brillos, para nada. Incluso si tenéis la piel mixta a grasa, yo creo que también os va a gustar bastante, porque no es, a ver, os van a salir brillos a lo largo del tiempo, pero si la selláis con polvo, y utilizáis un primer a lo mejor en la zona más conflictiva, matificante, pues yo creo que os puede funcionar también muy bien. Esos son unos pequeños tips, porque a la hora de poner la base de maquillaje siempre es bueno trabajar un poquito la prebase, ¿vale? Y preparar bien el lienzo, en este caso el rostro, que es lo que vamos a trabajar más tarde, pues para cubrir imperfecciones, o para tratar un poquito brillos, o cosas así, manchitas, etcétera, ¿vale? En cuanto a las imperfecciones, las tapa bastante bien, puesto que, como os decía, tiene una cobertura más o menos media alta, más tirando a alta que a media, la verdad, porque cubre bastante bien, es una textura muy ligera, que se funde con la piel perfectamente, ya os digo que me encanta, no voy a parar de repetiroslo en este vídeo, me gusta mucho el acabado de esta base, y bueno, pues dice que... que ya está, poco más, es un fluido protector, dice, fluido ligero protector de alta cobertura, con factor de protección 50, tanto UVA como UVB, y tiene filtro antipolución, que nos ayuda con los agentes externos, en plan de la contaminación y todo esto. La verdad es que es muy completa, se aplica genial, para mi entender, no flashea, es decir, cuando hacemos fotos, que como veis, yo tengo aquí focos delante, pero cuando hacemos con flash, no nos va a marcar absolutamente nada, a pesar de tener filtro falto solar, entonces, bastante bien. Os voy a leer la descripción, que nos dice tanto Maquillalia por un lado, como Primor por otro. Maquillalia nos dice, que de hecho es la descripción, que más se acerca a lo que yo pienso de esta base, en cuanto a Primor, bueno, ahí hay, discrepo un poco con algunas cositas, pero bueno, ahora os cuento. Maquillalia nos dice, base de maquillaje Dream Urban Cover, con protección factor 50, esta base de maquillaje, ofrece una cobertura total, en el rostro, con un acabado natural, como os digo, yo no creo que sea total, sino que es de media a alta, protege tu rostro, gracias a sus componentes de antipolución, a la vez que luce un rostro uniforme, y libre de imperfecciones, contiene un práctico envase, con el que podrás coger, la cantidad de producto que necesites, su fórmula se trabaja a la perfección, con brocha o esponja, efectivamente, como os he dicho, yo en la demo de este vídeo, pues os he utilizado, tanto esponja, como brocha, y con ambos, tienen absolutamente, la misma cobertura, el mismo acabado, para mi gusto, quizás con esponja, tenga un poquitín, menos de luminosidad, con la brocha, como que da un poquito más de luz al rostro, pero, en ambos casos, se trabaja igual de bien, ¿vale? Ya os digo que, que la cobertura, bueno, dicen que es alta, pero sí que es cierto, que uniforma, o sea, que deja muy uniforme el rostro, y por supuesto, aumenta, si, que podemos modular, ¿vale? porque esta base es modulable, y, y se puede modular sin problema, a ver, por otro lado, Primor, nos dice, eh, maquillaje con, factor solar 50, que perfecciona, cubre mancha, y protege, piel jugosa, hidratada, y radiante, eh, cubre mancha, y protege, claro, eh, tiene una alta cobertura, por eso, pues, aparte de, mmm, darle uniformidad, y cubrirnos todas las imperfecciones, nos va a ayudar con las manchas, y con, todas las imperfecciones que tengamos en la piel, sí que es cierto, que los volúmenes, quizás, bueno, yo tenía aquí, que no sé si se aprecia, por aquí, una, un granito, y, lo tenía como, un poquito rojito, y eso sí lo ha cubierto, pero si tenemos, un volumen, es decir, una, un granito bastante pronunciado, eso no creo, vamos, no hay nada que, los cráteres, se pueda hacer con una base de maquillaje, es ideal para todo tipo de pieles, como he comentado antes, incluso yo la recomendaría también para pieles grasas, trabajando un poquito, pues eso, la prebase, y preparando bien la piel, además de matificar, su textura ligera, con factor 50, cubre imperfecciones, protege contra la aparición de manchas de sol, y bueno, ya nos dice un poco, pues como la podemos aplicar, que eso yo creo que todos lo sabemos, como decía, mi tono es el 116, sésamo, y es el segundo más claro, de los que hay, así en plan, más clarito, ¿vale? y voy a ver si os puedo mostrar, vale, en Primor, por ejemplo, hay ocho tonos, y en mi caso, a ver si podéis verlo, ¿vale? hay ocho tonos, y en mi caso es este, el segundo, esto es una captura de pantalla, entonces por eso no puedo mostraros, pero es el segundo, en caso de volver a cogérmela, me cogería una más clarita, un tono más claro, aunque creo que ese ya me va a quedar demasiado claro, pero bueno, ya veríamos, sí, y en Maquillalia también hay ocho tonos, que como veis, son estos de aquí, a ver si quiero enfocar, vale, y lo mismo, es el segundo más claro, aunque en este caso, están un poco desordenados, y nada más, yo creo que no tengo que contaros mucho más, simplemente pues deciros que a mí es una base, que me gusta mucho, que utilizo bastante para el día a día, también algunos fines de semana, la uso, porque bueno, yo no tengo bases para fin de semana, ni durante la semana, sino que todas las utilizo por igual, ya sean de alta gama, ya sean de gama low cost, en fin, y lo dicho, que deja muy bien, muy buen aspecto, deja una piel preciosa, luminosa, yo, como sabéis, no suelo sellar, las bases, a no ser que tenga un acabado, excesivamente luminoso, y que parezca pollo frito, que esta expresión, últimamente me ha dado por ella, pero normalmente, solo sello el corrector, porque la mayoría de las veces, se me cuartea bastante, se me hacen arruguitas, y líneas, y vamos, que se me mete el corrector ahí, y por eso lo sello, para que me dure más tiempo, y tal, la zona T, también la suelo sellar, aunque en este caso, la he sellado, pero solo, por pasada, no suelo sellarla, porque como veis, por ejemplo, en las mejillas, el aspecto es súper bonito, y solo he aplicado, por los productos en polvo, pues como el bronceador, el colorete, el iluminador, y eso, pero nada más, no la suelo sellar, así que si tenéis las pieles secas, pues yo no la sellaría, si las tenéis grasas, pues sí, para que os dure, para que os de un poquito más, de largura al maquillaje, pero listo, y nada más, espero que, que nada, que os dejo con la demo, que os haya gustado esta reseña, y lo dicho, dejo con la demo, y ya después, pues os comento, ya, y, os comento otras cositas, y ya nos despedimos, ¿vale? Un besazo, y hasta ahora. Gracias. 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 Este es el resultado final de la base, con el resto de productos ya aplicados, tanto colorete, iluminador, bronceador, labial, absolutamente todo, y la verdad es que deja un acabado precioso, una piel supuestamente trabajada, ya que cubre bastante, pero para mi gusto, muy natural, y nada cargante, la verdad es que se lleva súper cómoda, a la hora del día a día, y yo estoy encantada, sinceramente, así que, si os gusta este tipo de base, así con acabado natural, con acabado más o menos luminosito, pues creo que esta os va a encantar, a mi la verdad es que la mayoría de las bases de Maybelline, por no decir todas las que he probado, me gustan mucho, pues absolutamente todo, su textura, cómo se trabajan en la piel, en fin, el resultado que dan, y los beneficios que me aportan, ¿vale? que es que me duran bastante a lo largo del tiempo, entonces, pues nada más, creo que, no tengo nada más que comentaros, así que despido este vídeo, pues, de esta guisa, y nada, un besazo enorme, espero que os haya gustado esta reseña, si ha sido así, regaladme un like, suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y nada, nos vemos en uno próximo, ¡chao!